ok ok este es el vídeo número 847 del curso de python vamos a seguir adelante ok ya podemos buscar ejecutar nuevamente la aplicación qué pasó aquí ya podemos buscar ventas en un rango de fechas aquí en reportes ventas en un rango de fechas entonces si presionamos en buscar dice no se encontraron ventas en ese rango hay que tener hay que tener en cuenta que las fechas anteriores no las guardamos las ventas no se guardaron realicemos por ejemplo una venta digamos 1 código 1 del producto cantidad voy a indicar 5 vender ok cerramos esto ventas en un rango de fechas tomamos esta fecha hace un mes hoy es 22 de mayo de 2023 aparece está esta venta mencionamos en el vídeo anterior la idea de incluir la columna de nombre de producto y la fecha abreviada por lo menos removiendo digamos la parte fraccionaria de la hora los milisegundos entonces cerramos aquí y empecemos con la adaptación la adaptación de esto todo se expandió vaya que sí y así de rápido listo entonces eso es en reporte ventas rango fechas frame aquí se incluyen las columnas y aquí incluyamos nombre producto nombre producto cuando se cargan los datos en values se deben indicar cada uno de esos valores como en cada venta tenemos el id del producto podríamos decir producto de la venta buscamos el producto a partir del código producto entonces podríamos decir aquí producto punto nombre intentemos ahora nuevamente visualizar ese reporte antes efectuamos una venta ok reporte ventas en un rango de fechas aparece el nombre pero qué pasó con el resto de datos falta los nombres de las columnas ok tan values que más tendríamos que configurar ok row fecha a listo falta aquí el nombre producto esto diríamos que son los nombres código de las columnas entonces ahí queda el nombre producto ejecutamos otra vez primero realizamos una venta reportes ok ok parece que hay un error acá me está diciendo con invalid column index nombre producto nombre producto tatatán qué más se debe configurar aquí está id ah falta la coma vaya a ver tan reportes ventas tan bueno no hemos realizado una venta tan listo 1 listo 1 reporte buscar y ahora sí ahí está el resultado nos queda formatear la fecha y hora listo ese valor el tipo de dato el tipo de dato de la fecha supongo que es cadena de caracteres print fecha y preguntemos por el tipo ok la idea es que los datos se guarden después de cada venta en el archivo aún tenemos pendiente esa tarea entonces es un daytime genial porque podemos formatear la fecha el daytime entonces apoyémonos aquí a ver digamos fecha y ahí la formatea o le podríamos decir de esta manera por formatear la fecha la fecha para que muestre que muestre la fecha con el nombre del mes y sólo la hora que muestre la fecha de esta manera de esta manera entonces para que quede así yo creo que así está bien y reemplazamos aquí fecha lo primero en vender decimos 1 5 o cualquier cantidad productos reportes listo y ahí está el 22 de mayo a las 11.06.44 es la hora actual aquí en colombia listo entonces ya tenemos hecha esa tarea completa que tendríamos que hacer ahora esto lo voy a quitar hacemos un commit que diga incluido el nombre del producto el nombre del producto y la fecha formateada ok entonces ya vendrían los demás reportes pero antes de avanzar quiero mirar algo en la aplicación de pyqt archivo solamente está la opción de salir en productos queremos que los datos cada vez que se realice una operación se persista que queden guardados en el archivo pico entonces ok en parte 17 inventario punto pico está el de guardar o sea necesitaríamos esta función la voy a copiar nos vamos a main y la podríamos dejar aquí listo cada vez que ocurra una operación aunque podría ser parte de a mí me parece que sea más oportuno que esa función pertenezca alguien al inventario guardar no está vamos a crearla entonces tan 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 a ver inventario hay que incorporar el módulo pico no ahí está ok documentemos esto este es el parámetro y ya está la función guardar datos bueno esto sería ser y lo que vamos a guardar quiero mirar algo este inventario esta función donde se guarda tan 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 ser punto inventario no pues básicamente sería decirle aquí que guarde self sin necesidad de pasar porque lo que estamos pasando es un objeto inventario y eso es lo que queremos guardar en el archivo pico pero esta función donde la llamamos antes hubo un un que un un commit que diga función para guardar para guardar datos en la memoria en el siguiente vídeo nos encargaremos de realizar esa tarea